Buenos días, mis queridos niños. Espero que estén muy bien y espero que estén viendo y observando en sus casas lo que está pasando con la primavera. Esta semana comenzamos un nuevo tema, que es la primavera. Como ustedes pueden ver, tengo aquí un libro titulado La primavera. Y en este libro vamos a ver cosas que pasan en la primavera. Vamos a ver. La primavera. Este libro está escrito por Ava Haykawlish e ilustrado por Signe Norden. Pajarito. Pipi. ¿Qué vemos en la primavera? Vemos niños jugando afuera. ¿Jugando qué? Jugando pelota. Esto es la pelota. ¿Qué más vemos en la primavera? Vemos familias, personas que andan en qué? En bicicletas. Las bicicletas. ¿Qué más vemos en la primavera? Los pájaros. Escuchamos. Escuchamos a nuestros pajaritos cantar, ¿verdad? Desde nuestro dormitorio, por la ventana o en la casa. Escuchamos a los pajaritos cantar porque estamos en la primavera. Están contentos de que ya pueden salir. ¿Qué más vemos en la primavera? Por donde quiera que andemos, hay flores. Las flores. Y las flores hay de todos los colores ahorita. En principal, me encantan los tulipanes. ¿Qué más hay en la primavera? La primavera. Hay mucha lluvia, ¿verdad? Hay mucha lluvia. Ya ustedes han visto que ha habido mucha lluvia. ¿Qué han visto? Espero que ya hayan visto arco iris. Que ya el lunes pasado, Mateo y yo vimos un arco iris completo. Vimos los dos finales del arco iris. Era precioso. Por lo general, después de que llueve, sale un arco iris. Para que ustedes estén pendientes de que cuando llueve, por lo general, después de que llueve mucho, mucho, sale un arco iris. También, ¿qué más sale en la primavera? Salen los conejitos. Van a ver conejitos en sus patios de su casa que están saliendo buscando comida para comer hierba. Salen los conejos. Todos los animales de sus cuevas empiezan a salir. La primavera. ¿Esto pasa en qué estación? En la primavera. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado este cuento y que hayan observado y que también puedan observar en casa. Si ustedes ven alguna de estas cosas que este libro mostró. Y después me lo cuentan. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video